El Festival de Cine de Sitges El Festival de Cine de Sitges En cualquier caso, en este 50 aniversario del Festival, lo que queríamos hacer era expandir aún más la umbrela de nuestro certamen y acercarnos a industrias que son hermanas, que han estado vinculadas desde siempre a lo que es el cine. Este año presentamos Tabux en el sector literario y presentamos además lo que llamamos Lasiches Baganal, que nos acercamos también a la gastronomía. Hoy nos concentramos en esta jornada que os hago cuatro líneas de cómo va a ir. Hoy hacemos esta pequeña breve introducción institucional. Después tendremos con nosotros a Anika Antosca, que es un guionista, escritor y productora de visual. O sea, es realmente esa pieza clave entre los dos mundos. Hoy nos presentaremos las obras finalistas, bueno, de hecho las presentarán sus responsables. Hacemos un coffee break aquí mismo y continuamos con una mesa redonda, impulsada por la Oficina de Europa Creativa, donde analizaremos los diferentes aspectos que envuelven todo lo que es este vínculo entre literatura y cine. En la mesa tengo a Alex Navarro y a Patrici Tixis, que nos acompañan. Paso la palabra a Alex en primer lugar y después a Patrici. Pues bienvenidos todos y todas. Hago esta introducción en catalán y por eso me sale así como muy ceremonioso de iglesia. Para nosotros es un placer colaborar con el Festival de Cine de Sitges. El programa Europa Creativa, antes conocido, subprograma media, con ese sub que no nos gusta utilizar, pero que lleva 26 años en el mercado apoyando la división europea. Hemos colaborado largamente con Sitges desde prácticamente el año 2000, de una manera o de otra. Y esta es la nueva iniciativa que con Sitges nos alegra hacer de umbrela, que es Tabux. Nosotros creemos en las posibilidades de adaptación media, apoya el desarrollo y apoya la producción. Y por tanto, las posibilidades que tiene una obra literaria o cualquier material que no sea el guión original, es aceptado por media en esa cadena de derechos de autor que luego veremos. Les invito a que estén a las 12. Agradecemos la colaboración en primer lugar de Mónica y de Alba, que nos han acogido con tanto cariño en este espacio estupendo. Y a todos los ponentes que realmente, si fueron títulos de crédito de una película, es un carrusel de estrellas, empezando por Nick y con todos los ponentes que van a ver después en la mesa redonda. Así que les espero a partir del coffee break y no se me vayan. Gracias. Patrícia, si desplau. Buen día a todos. Buenos días a todos. Veo muchas caras conocidas. Y la verdad es que en la medida en que me iba acercando a Sitges pensaba que no sabía exactamente si iba a sentirme conociendo a muchísima de la gente que está aquí, pero veo editores, veo agentes, veo algunos productores conocidos y veo a muchísimas personas interesadas en el mundo de la literatura. Y esto es lo que nos hace especialmente felices. Cuando llegamos a un acuerdo con el Festival de Sitges desde la Federación de Gremios de Editores de España, que hoy aquí represento como presidente del Gremi de Editors de Cataluña, la verdad es que esperábamos precisamente algo como lo que está ocurriendo hoy. La oportunidad de que muchas de las obras literarias que están en nuestro universo pudieran ser cazadas por algún productor para poder llevarlas a la pantalla. Esto realmente es una iniciativa que para nosotros nos gustaría que tuviera un recorrido largo, porque es muy complicado animar a la gente a la que lea y esta es una de las maneras más atractivas. En realidad, cuando nosotros nos planteamos esta iniciativa, es fruto ya de muchas otras iniciativas o un producto ya de otras iniciativas que estamos poniendo en marcha en torno a la necesidad de acercar la literatura y la pantalla. Tenemos muchas cosas en común, también tenemos muchas cosas que nos separan. Nos separan antagonismos como la forma de narración o la forma de disfrutar del placer de cada historia que se escribe. En el mundo del cine todos sabemos que el ojo es la cámara y en el mundo de la literatura el ojo es el lector. La forma de disfrutar el cine es completamente distinta de disfrutar la literatura. En la literatura se le exige al lector un esfuerzo mayor, se le exige imaginación, se le exige recrear los propios personajes que están ahí escritos. Y cuando todo esto lo tienes que trasladar de un libro, de una novela a un guión, todavía es más dramático. Algunos de los que están aquí sentados lo deben haber padecido en sus propias carnes cuando han visto cómo una historia de 400, 500, 600 páginas tiene que quedar reducida a no más de 100, a un guión de apenas 100, porque cada página es prácticamente un minuto de rodaje. Entonces, esta situación que es compleja también tenemos muchas cosas próximas. El mundo de la literatura tiene las historias, tiene los relatos, tiene las novelas y tiene lo que en realidad hace que una historia pueda llevarse y pueda acabar siendo realidad. Yo creo que aquí nosotros, desde el sector editorial, lo hemos intentado muchísimas veces y ahora estaba pensando, hace relativamente poco, una conversación con un director de cine, con Agustín Díaz Llanes, con Tano, que nos contaba en el último foro de ITA que celebramos en Barcelona cómo trabaja él para trasladar una novela a un guión cinematográfico y contaba que tenía tres rotuladores, uno verde, otro rojo y otro naranja. Entonces, con el verde empiezo a subrayar lo que es esencial para la trama de toda la historia. Con el rojo estoy seleccionando lo que es secundario y con el naranja selecciono lo que es anecdótico. Entonces, empezamos a trabajar el guión. Cuando acaba, te das cuenta que realmente de lo esencial he puesto muy poca cosa de lo que había en la novela, de lo anecdótico muchísimo y de lo secundario, pues sí, un poquito más. Bueno, este trabajo que es muy difícil, yo creo que vale la pena intentarlo y realmente quiero agradecer el trabajo que han hecho los miembros del jurado y también me gustaría citar y me gustaría felicitar a los cinco proyectos que han pasado esta final. Sobre todo a sus escritores, a Manuel Dorado, que con la obra El Efecto Midas, a David Chevalier con La Casa de las Cruces, a Frances Blanco con el Proyecto 11, a Laura Falcó con la última llamada Vuelo CW0764 y a Mariano Urresti con Ágata Escribía con Sangre. Son obras de editoriales de MV Narrativa, de Berenice, de Suma de Letras y de Edasa. A todos ellos, muchísimas felicidades. A los otros 60 que se han presentado también, muchísimas gracias por el intento. Vamos a seguir apoyando esto. Estamos firmemente nosotros, los editores, comprometidos en incentivar este tipo de actividades. Precisamente estamos trabajando ya de cara al próximo LIBER, que es la Feria Internacional del Libro que se celebrará en Barcelona. Vamos a intentar ya introducir muchísimo más la relación entre la literatura y el mundo audiovisual. Estamos comprometidos con ello. Muchísimas gracias por vuestra ayuda.